Bienvenidos al canal Michita Chapina en USA. Es para mí un agrado traerles una nueva receta de conserva de ayote en dulce de panela o también se le puede poner lo que es el piloncillo. Traigo aquí cinco diferentes frutas o vegetales para hacerlos en conserva. He conseguido un ayote que tiene como la figura de una manilla o cacahuate que también lo estaría haciendo junto con esto con esta conserva. Ahorita les estoy mostrando los cinco frutos que estaría haciendo en conserva. Tengo lo que es cal para dejarlos. Ahorita lo tengo que partir y pelarlo para dejarlo unas ocho horas en lo que es agua de cal para que agarre una consistencia dura al ya cocerlo y estar ya en lo que es el piloncillo o dulce para que salga macizo. Les traeré el próximo paso no se lo pierdan. Les quiero mostrar dónde estaré poniendo la fruta ya cuando la tenga partida para dejarla ocho horas. Este es el agua de cal. Aquí voy a poner lo que es la calabaza y el ayote y en este otro molde o traste voy a poner lo que es el el camote y la papaya. Aquí tengo ya cortados lo que es el ayote, la calabaza que tengo acá en este otro recipiente y acá tengo lo que es la papaya y el camote. Respectivamente con el agua de cal los tengo que dejar aproximadamente por ocho horas o si gustan lo pueden dejar un día y lo pueden cocinar para el siguiente. Yo le dejé lo que es la cáscara para que agarre un sabor diferente y así salga más delicioso. Así pueden ver cómo es este paso. Aquí vamos al siguiente paso. Puse a hervir lo que es agua para así poner lo que es la calabaza y todo el el ayote. Acá lo voy a pasar en agua hervida para que se le vaya el sabor o olor a la cal que que tenemos en esto de acá de donde tengo el ayote. Así está ahorita. Entonces lo voy a pasar en agua caliente para quitarle el olor o sabor que le haya podido quedar. Aquí tengo el agua hirviendo. En este proceso no lo voy a dejar mucho tiempo. Será como unos cinco minutos para que no se cosa mucho, sino solo se le quite el olor y sabor a la cal. Ya de acá lo paso y lo enjuago con agua fría y ya verán el proceso. Aquí tengo los condimentos que va a llevar el ayote y la calabaza y las demás frutas, que es el piloncillo y el dulce. Va a llevar canela, pimienta dulce, ocho clavitos de olor y una pizca de sal. Esto lo vamos a poner a que se cosa. Acá tenemos ya lo que es la huella para ponerlo con tres tazas de agua ya que el ayote o calabaza tiene mucha agua y pues suele salir más jugoso por eso lleva muy poquita agua. Ahorita les enseño el proceso. Ya he puesto la panela y el piloncillo, canela, las pimientas y el flavor del olor. Ahorita voy a poner lo que es el ayote y la calabaza. Aquí ya tengo el ayote puesto. Como pueden ver tengo lo que es la hilada de abajo con la cáscara para abajo y la que va para allá arriba la tengo. Tiene que ir así para abajo para que a la hora de cocerse agarre bien lo que es el dulce. Aquí sería el mismo procedimiento. En diferente olla es donde voy a poner lo que es la papaya y el camote dulce. Aquí ya tengo lo que es la papaya y el camote y no olvidando lo que es la panela para darle su sabor. Ahorita lo tapamos y lo dejamos por una hora, hora y media. Lo vamos a estar mirando para que no se nos vaya a pegar y así pueda salir muy delicioso. Ahora aquí tengo todos los condimentos que va a llevar lo que es la calabaza. Ahorita lo estaré preparando. Solo le falta la panela o el piloncillo y ya la dejamos caer para ver cómo queda, si queda parecido a lo demás que he hecho. Ok, yo sí tengo ya lo que es la calabaza ya con el piloncillo. Ahorita sí a darle una hora y media para que se cosa. Lo vamos a poner a fuego medio para que no se vaya a quemar. Ya lo tapamos y así esperamos y lo estamos moviendo para que no se nos vaya a pegar. Aquí tenemos ya la calabaza que casi está. Ya está hirviendo. Y aquí eché el otro ayotito que parecía manía o cacahuate. Aquí lo puse también junto con la calabaza. Este ya solo falta que se le quita un poco de líquido, dejarlo un poco más. Le falta como, le vamos a dar media hora más para que se conserve bien todo lo que es la panela y que agarra un poquito más de sabor. Aquí tengo ya las ollas. Les voy a enseñar dónde están. Ya casi va a estar esto. Miren cómo está. Ya se le acabó el agua y solo tiene la pura mielita. Aquí es donde está el camote con la papaya. Acá está el ayote. Como ven todavía tiene demasiada agua. Y lo voy a dejar otra media hora para que se absorba más el agua. Aquí les traigo lo que es ya terminada la conserva de ayote. Así ha quedado. Como ven ya se ha consumido bastante lo que es el líquido. La miel. Y solo les he dejado a los ayotes un poquito para que no se ponga muy seco. Este es un ayote. No es el original de Guatemala. Porque allá se hace un ayote negro. Pero este es parecido al ayote de Guatemala. Pero acá pues para no perder la tradición de esta temporada. Entonces les traigo esta receta con esta rica calabaza o ayote. Aquí les traigo ya las conservas terminadas. Ya servidas. En su respectivo platito. Para que ustedes vean. La diferencia entre lo que es. El dulce de papaya. Acá tenemos la de camote. Allá tenemos de ayote. El ayotío que parecía manía o cacahuate en la esquina. El de en medio es el de calabaza. Que esa asimila un poquito a la de Guatemala. Solo que esta es amarillita. Es un poquito más jugosita. Pero sale muy deliciosa. Y esta es la calabaza tradicional de acá de Estados Unidos. Así han quedado las cinco diferentes conservas. Para que ustedes vean. Como se ven. La textura de la papaya. Aquí vamos a probar. Como ha quedado. Cada conserva. Este. Si pueden ver. Salió bien. Jugosito. Y suave. La papaya. Quedó bien macicita. Y bien dulce. Una consistencia. Muy bonita. Y deliciosa. Vamos a probar. Que tal quedó. Mmm. Está muy rica. Esta es la calabaza. Como ven. También ha quedado. Bien. Dulcecita. Bien engelada. Bien conservada. Y este sería. El ayote. Que también. Como ven. Está bien dulcecito. Y con su juguito. Acá tengo. El camotillo. El pequeño. Que también. Ha quedado. Bien conservado. Muy rico. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mmm. Están muy ricos. Espero les guste. Y para acompañarlos. Tengo una tacita de café. Para quitarlo dulcecito. Y hacerlo como más. De nuestro país. Acá tengo mi tacita. Mi jarrito. Estilo Guatemala. Para que ustedes. Vean. Lo delicioso. Que es. Hacer una conserva. Y compartir. Al lado de su familia. En estas temporadas. Tan bonitas. De nuestras. Culturas guatemaltecas. Espero les guste. Y. La puedan hacer. Para su familia. Si les ha gustado. Y no se han suscrito. A mi canal. Pueden suscribirse. Y ahí. Les estaré dejando. Más. Recetas. Activen la campanita. Y. Para que le lleguen. Sus notificaciones. Ha sido un gusto. Un placer. Estar compartiendo. Estas conservas. Con todos ustedes. Que les gusten. Y. Me despido. Deseando. Que Dios me los bendiga. Me los proteja. Y cuide. En todo esto. Que estamos viviendo. Que Dios los bendiga. Adiós.